¿Qué es el proyecto Parque de la Vida? En 27 años, cuando se nos ocurrió esta idea, pues verla hoy inundada de jóvenes que están liderando proyectos, que es lo que necesita esta sociedad, darle oportunidades a las personas recién egresadas, lo llena de una inmensa satisfacción. No puedo más que desearles todos los éxitos, el más caluroso abrazo y decirles que hay que persistir, creer en los sueños, en las utopías y hacerlos realidad y echar los sueños a volar, como digo yo. O sea, que lo mejor en estos tres años y que ojalá nunca se agote ese cumpleaños.